No puedo dejar pasar algo que es muy importante para los trabajadores públicos, que es el funcionamiento de nuestra obra social, el IPROS. Ni un solo día de corte de los servicios y todos los trabajadores públicos tuvieron el IPROS a disposición durante el año 2012. La relación laboral entre el Estado y los trabajadores no se limita únicamente a la cuestión salarial, se limita a muchos de los otros aspectos. Pero que el trabajador tenga su obra social cuando tiene la necesidad de tener la cobertura de salud es uno de los hechos de cumplimiento de la patronal, en este caso del Estado, más profundo que él. Pagar los salarios por el trabajo realizado y devolverle el aporte en la prevención de la salud que todos los meses el Estado le descuenta. Quiero también rescatar la inversión en obra pública del año pasado. Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, se ha comentado mucho. Lo real es que la inversión de obra pública del año pasado llegó a 592.974.861 pesos. Solamente, solamente un 4% menor a lo gastado en obra pública o al invertido en obra pública en el año 2011. Si tomamos en cuenta el periodo de transición, si tomamos en cuenta la adecuación ministerial, si tomamos en cuenta los primeros 6 meses de ahogo financiero, la baja en la inversión de obra pública la podemos considerar mínima. Hemos pagado durante el año 2012 304.540.449 pesos de deudas que habían quedado pendientes del gobierno anterior. Y a estos 304 millones que se abonaron el año pasado, debemos sumarles 200 millones de pesos más que fue lo que resolvió la Comisión de Transacciones Judiciales y que empezaremos a pagar con bonos que han sido autorizados por el Estado Nacional y que han sido y con efectivo o con moneda constante que van a ser abonados del presupuesto y de la tesorería general. Es decir, que entre el año 2012 y lo que vamos a pagar este año, la provincia habrá saldado deudas por aproximadamente 504 millones de pesos.